Buenas, en el video de hoy vamos a ver cómo podemos conectar nuestro teléfono, yo voy a conectar un iPhone a nuestro Kia Rio 2022 para poder usar el GPS a través de la pantalla que viene en el teléfono. Para ello yo voy a usar el Apple CarPlay, también lo podéis hacer con cualquier teléfono Android, simplemente cambia la aplicación, usaríais el Android Auto, pero la forma de conectarlo es la misma. Si estáis en esta pantalla y ya os aparece este icono, directamente le dais, que no os aparece, os voy a dar la otra ruta por si acaso, que es a través de ajustes, conexión de dispositivo, proyección del teléfono y llegáis al mismo sitio. Le vamos a dar a añadir nuevo, en nuestro teléfono tenemos que ir a ajustes, general, no se se ve, CarPlay, que ya te viene por defecto, no tienes que poner nada y en mis coches ya te va a aparecer Kia, que lo va a haber encontrado, le das a Kia y lo pones en verde, tienes que darle acceso. En la pantalla de nuestro Kia ya nos aparece el iPhone, tenemos que dar a conectar también, te da como unas explicaciones, le vas dando a siguiente, le vas dando a ok y ya aparece que está conectando, ya tendríamos conectado. Como veis, ya te aparece aquí en nuestra pantalla lo que es tu teléfono, las llamadas, los contactos y el Google Maps, que es lo que ahora mismo queremos usar y como veis, está súper bien. Simplemente te he quedado a buscar, puedes ir a tus favoritos además o aquí en la pantalla, buscar a dónde quieres ir y funciona igual que en el teléfono, pero lo podrás ver por esta pantalla que está muchísimo mejor, como veis. Bueno, espero que os haya gustado, si es así no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal. Gracias.